Las tijeretas se comen mis plantas. ¿Qué me recomiendas? Y ahí las tenés que sacar. Hay métodos para sacar las tijeretas, que es haciéndole trampas. Vos agarrás un rollo de cartón, lo enrollás, lo humedeces un poco, pero no que quede empapado, sino que como húmedo. Lo atás para que quede el rollo húmedo y eso lo pones en la tierra y vas a ver que de día las tijeretas se van a esconder ahí, si tenés plaga de tijereta. Y así las vas como juntando.